Estamos ahí preparando para quedar bien, 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 como la primera que hicimos, pero nunca se van a ser iguales, pero bueno, vamos a intentar de hacer una fiesta para las mujeres, para que la pasen bien. El problema está que está brava la mano, no hay muchos para las tarjetas, que no sabemos qué precio poner, porque está brava la mano, pero bueno, va a ser un presupuesto de 6.000 pesos la tarjeta, va a haber tallarines, va a haber muchas comidas, postres, y va a estar la misma persona que lo hizo en la primera cena, que es el Pirín, no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno, va a estar él, y va a haber un cantante de Venado Tuerto que viene, Diego Márquez, y vamos a ver qué pasa, a ver premios, para que se diviertan, no ir con ganas de divertirse, pasarla bien, y eso es lo que vamos a intentar hacer. El año pasado la pasaron muy bien, muy bien, comieron bien, esta es hacer intentar que las pasen bien, y que no estén mirando al otro si va a bailar, no va a bailar, no, no, hay que ir a bailar, pasarla bien, no voy a mirar, somos todos iguales, y para pasarla bien, tenemos que estar todos juntos. Será el viernes 20, lo vamos a hacer, y si Dios quiere, vamos a ver qué pasa. Bien, perfecto. ¿Las tarjetas ya se pueden ir reservando, ya se pueden ir comprando? Sí, se pueden ir ahí en la zapatería Martina, pueden ir, 6.000 pesos la tarjeta, pero bueno, la idea está que vayan muchas mujeres, que las pasemos bien, y si se puede, se hace otra después, vamos viendo, vamos viendo de a poco. El salón de defensores, ahí va a estar la cena, las tarjetas se venden en Martínez, pero va a estar la cena ahí de defensores. Bueno, en este sentido, como decíamos recién, la llegada de Manuel Mius, un chef reconocido para que las atienda bien a las mujeres allí, ¿no? Sí, ya lo conoce, ya lo conoce, ya la pasaron, comieron bien, comieron bien, y ojalá que esta también superemos a la otra. Bueno, en este sentido, digo, las mujeres que asistan, ¿deberán llevar cubiertos, deberán llevar algo? Exactamente, cubiertos, y con ganas de bailar. ¿Lo recaudado será para los proyectos que tienen en el club, que tienen también con el hockey, digo, va destinado a ello? El problema está que son 30 chicas, y el sueldo para los profes no alcanza, y bueno, hay que hacer algo, porque si no, tenemos dos profes, nos lleva mucho dinero, y bueno, hay que hacer algo, porque si no, no llegamos con las cuotas, no se siga, tenemos que hacer algo. Aparte que no tenemos mucho apoyo tampoco, hockey no es una cosa que lleva a mucha gente. Cuando voces partidos, no va mucha gente, y tenés que hacer bufé, porque tenés que recaudar plata, y el año pasado, con la cena, compramos el traje, que hicimos buena plata, buen dinero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. La idea va a ser enfocarlo en eso, en poder, en una ayuda económica. Exactamente, para los profes, y comprar bochas, algo más. Y también dejame agradecerle mucho a Rosa, que cuando hacemos venta de empanadas, ella los ayuda mucho, y hacen las empanadas, y agradecerle a ella también, y a todos. Somos seis de la comisión, somos pocos, y el que se quiera agregar a la comisión, está invitado para eso. Sí, 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 sí. Perfecto.